Música Entonces, un día, él agarra y me dice No, olvídate, me dice Le digo, ¿qué fue? No, olvídate, me dice ¿Qué fue, concha de tu madre? Le digo, no, olvídate, me decía Y me agarra y me enseña que eso es él Me decía, eso es él Y una flaca le pone Ah, su latinía es bien grande, dolía Pero luego me acostumbré y se sintió yo rico Ya, pero, mano, si una flaca le dice eso Y me enseña ¿Qué significa eso, mano? Que tiene una huevada así, pero Entonces, por ende, su huevada es así Y simple, pero No hay mucha lógica en eso Entonces, si su huevada es así Y eres mujer, te va a desgargar Entonces, ¿qué tienes que hacer? Puta, convenceré Antes de meterte con papinas Tienes que estar con Zambos Cuando estás con Zambos Ya, pero Te vas acostumbrando Oye, gente Ayer me metí un par de vinos Oye, no saben lo que ha pasado ahí ¿Les cuento o no les cuento? Ayer es fatal Si les cuento Van a estar palteados Al, ¿les cuento o no les cuento? No les voy a contar Oye, gordoteca Ayer sacaste la mierda de la renta Por perder más de 30 mil Mano, yo no entiendo Cómo Andáurus pudo perder tanto dinero Cuando al bingo, huevón Es demasiado dinero, bro Cuenta lo del bingo No, huevón El hijo abortar Y quenteca Abortar ¿Qué vingo? ¿Quién les cuento del bingo? ¿Ayer? ¿Qué? Yo no sé nada del bingo Hola, Lalo 3, 2 ¿Cómo estás? Gordo, cuenta nomás Estamos son infieles Ah, lo de ayer Lo que pasó ayer Ah, lo que pasó ayer Sí fue muy Balta, huevón Lo de ayer De bingo, no De bingo, no Le iba a decir lo que pasó ayer Lo que pasó ayer, hermano De ayer, no Puta, no la hago Estamos muy paltas, hermano Hoy no pasa nada Muy paltas Ya lo voy a contar Lo de ayer, hermano Les cuento Pasa que ayer A su puta hueá de espalda Ayer Viene una amiga Y me dice Quiero chupar Yo le digo Puta, mano La firme Yo ya no chupo Porque ya no No me vacila Me chupar O sea, mi próxima chupeta Tiene que ser en México Con el Ron Contreras Con Kuno Esa va a ser mi próxima chupeta En México Pero no quiero chupar acá Le digo La firme No quiero chupar Con más gente acá Que tengo que estar Con los tiktokers por allá Así que no quiero chupar Y la una me dice Puta Una chiqui Ya, pe puta Compro un par de vinocos Compro un par de vinos Estamos plim, plim Vaso por aquí Vaso por allá Y de ahí Ya, para el momento de plim Al momento de plim Causa Tú crees que esta huevada Se levantaba No se levantaba ¿Y saben por qué pasa eso? Porque yo soy Cabo Les voy a contar A mí Yo soy un hombre Que si una mujer Una mujer tiene que encantarme O sea, es como que Puta, yo agarro Y una mujer tiene que Fascinarme Para que mi huevada Plim Porque si es cualquier persona Que simplemente me dice Méteme tu huevada No pasa nada Madre Yo agarro Y le digo A la firme Yo no funciono Con gente que no me gusta Tú tenés mi causa Y puta Fue de espalda Pero hermano Porque a la firme Esa huevada es palda Pero Y yo le digo Puta hermano A la firme Te pelaste Pero No cacho a mi Quieras ir O esa huevada es firme Hermano Gordo con impotencia Eso es normal Pide mucho Para ser gordo Hermano Escucha Pero Yo te estoy diciendo Que una flaca Riquísima Yo te estoy diciendo Una flaca Que a mí me guste Si una flaca No Y la cosa Es que esa flaca Es mi amiga Siempre me dice Para ver No así Pero Y yo le voy a decir Odio bola con él Le voy a decir A la firme Hermano Si está viendo El stream Te lo digo Para que sepa Porque probablemente Que está viendo Mi stream Pero si no Te lo voy a decir La próxima vez Que quiera chupar Ya nos vamos A intentar cachar Porque no puedo cacharte Ya sabía Si está viendo Mi stream Ya sabía Ya sabía Ya sabía Ya sabía Chupamos Chupamos Es que más en la jugada A pesar de que juega Más en la jugada De que Estamos chupando Tengo sueño Quiero dormir Esa jugada De la que quiero dormir Y es que Méteme tu hueva Esa es la clásica Me hacen Tranquilo Chupando Y me hacen La que tengo Sueño Quiero dormir Esa jugada La próxima La próxima Meto Viagra No Mano Esta agua Si funciona Pero con Plaga Que me gusten Ven manos Con Plaga Que no me gusten No puedo Olenca Yo ni siquiera La conozco Olenca Solo sé Que es la Plaga Yo siempre Tengo Olenca Acá Tan cagado Tú no le decías Papita Esa agua es muy Sal Mi papita Mi papita Vamos a reaccionar Una vez más A la de papita Vamos a reaccionar Una vez más De papita Puta que sad Vamos a dejar Buscar Para el ratito Para ver Una vez más El video Papita Ok Vamos a ver A papita ¿Quieren ver El video De papita? ¿Y qué dijo Ayer papita? Dígame ¿Qué dijo Ayer papita? Puta mano Que sad Weagón Estoy triste Weagón Firme 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 Fue algo Estoy triste Porque no sé A dónde se va a ir Papita Oye manos ¿A dónde se irá Papita ahora? Papita Entiendo Vamos a Vamos a reaccionar Una vez a papita Ok Una vez más Papita Papita Una vez más Vamos a papita Puta está Balsándolo A ver Infamous Gaming Un comienzo Hola papita Hola papita Play for infamous gaming I'm Demi Lehner I'm 22 years old Hoy se quita papita Papita Hoy se quita papita Yo les voy a contar una historia Para que vean Por qué la aprecio Tanto papita Les voy a contar una huevada Que no sé si contaba anteriormente Pero les voy a contar El por qué Escuchen con atención ¿Ok? Voy a pegar más el micro A mi culo Para que escuchen bien Para que escuchen bien Claro y fuerte ¿Ok? ¿Ok o no? Ya les subí Trúbalo ¡Plim! Ahora sí Con chazo mal Escuchen La potente historia Esta historia Venía por los años 2017 En los años 2017 Yo era una persona Que como era el más gozo Yo era una persona Que si yo estaba En una organización Y esa organización Yo le decía Quiero 20 putas a mi lado Y quiero que juegue a mi lado Quiero jugar al lado Viendo de ellas Lo hacían ¿Me entiendes? Lo hacían Entonces Ahora les voy a explicar Esto sucede así Llegó el año 2017 Cuando yo estaba En Elite Wolf ¿Ok? Estamos claros Entonces Yo tenía unos amigos argentinos Que me gustaba hablar mucho Por ellos Con ellos Por un canal Que se llamaba Ventrilo O no me acuerdo Cómo se llamaba bien ¿Ok? Entonces A mí me caían muy bien Los argentinos Dentro de esos argentinos Estaba Papita ¿Estamos claros? Entonces Como estaba Papita Dentro de esos argentinos Yo paraba todos los días Hablando con ellos Yo ya estaba Che boludo Que tiró la bota Guacho ¿Qué estás falando? ¿Qué estás falando? Hablaba argentino Hablaba argentino ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces Yo me acuerdo Que Papita O sea Los más decentes De ahí Eran Papita Y el otro huevo Algodonchín ¿Ok? Entonces Como estaba Papita Yo me acuerdo Que Papita Me decía Yo quiero ir A Perú Quiero competir Así Pero no tenía los recursos O no me acuerdo Si no quería arriesgarse O estaba juntándolo Así dinero La cosa es que Papita Llegó a juntar dinero Para su pasaje ¿Ok? Y yo le dije A la firme Va a venir Mi causa argentino Un alto narizón Y va a estar En la gaming house Con nosotros No No juega Para el equipo Simplemente Estaba al lado Y me acuerdo Que en ese entonces Augusto Zapata Que era el dueño Puta Aceptó eso Y Augusto Zapata También fue parte De que Papita Pueda quedarse En la gaming house Entonces Nos jalamos Por el golf Y estuvo jugando A mi lado Un tiempo Puta No con el equipo Simplemente Puta Lo apoyaron Unos juegos En el espacio Y toda la verdad Y Papita Se vio O sea Ya que un jugador Deje su país Y se venga Para otro país Esforzarse Puta Es gozo Este huevón O sea Sabes que el huevón Quiere esforzarse Puta Si me dice A la nada Como que a la suerte Es como que el huevón Quería probar Cómo le dan el Dota Luego Llegó A Infamous Y en Infamous Lo voló todo Entonces Ahí me da pena Que ahora no esté Sin equipo Porque el huevón Se ha forzado un culo Y me da pena Chato Voy a llorar ahorita Lo voy a decir Para chupar Un tequila Como antes En cazón En resumen Papita Me da pena Ahora ¿Dónde se va a ir? Pero no es una pena De pena De pena Es una pena De causas Este huevón Estaría más peor La historia Que te hayamos Preguntado Fuera con Chato Mario A ver A ver A ver No Ni habla Papita Ha posteado Algo A ver No ha posteado Nada Papita Todavía Qué chucha Habla Estoy pendiente Papita Yo No Papita Papita Posteo Papita Posteo Papita Posteo Papita Posteo Algo Huevo Como a la mierda Hola señora No Hola si no vieron El podcast De la página De Facebook Básicamente Esto se va a tratar Sobre mi salida Esta es mi perspectiva Y solo mi perspectiva Lo logré Primero Agradecer No voy a llorar Me da la pincha Mi nota Lo primero Es agradecer Sé que hay mucho apoyo De que ya Perú Pueda empezar mi carrera Como peyer El principal es que integra Que El principal es que integra Pero la decisión De conocerme Apoyaron ellos Chatean el tierno Todo Me apoya A ese papita Mira lo que dice De afuera pueden imaginarse Lo que quieran Con respecto a los equipos Que formé parte La decisión final Es siempre Es de los jugadores Y no de las decisiones Si yo entro en equipo Porque los jugadores Me consideran Que voy a rendir mejor Que otros jugadores disponibles Así que hoy me toca La primera vez Donde mi equipo Piensa que puede rendir mejor Con otros jugadores Son cosas del juego Yo por mi parte Había comentado Que me iba a ir Terminando la segunda En la liga de PC Ya Estaba mucho Me dio el torneo De sus vacas Terminando apoyando El cambio Que se fue Y me ponía Bueno A la firme Como hice mucho texto Me queda decir Que la mente No había podido hablar Mucho más Con Infamous Y con los jugadores Compartí por este año Por nosotros también Por toda la gente Que nos apoyó A pensar en la crítica Se bañe de tan mierda Para todos Me hubiese gustado Tener la alegría Para todos Mis sueños Sigue haciendo lograr Cosas que nunca se han logrado Para jugadores de Sudamérica De hacerlo Con jugador y capitán Tengo 26 Y siempre analizo Todas las opciones Que tengo Al terminar un ciclo Pero esta es mi pasión Y mi sueño Mientras pueda Luchar por lograrlo Lo voy a hacer A pesar de que Esta gente cercana No me apoye Sepan que a pesar De que me alejé Mucho de la comida De Dota Este año Por lo que todo recibía Atrás de un monitoreo Teclado Si lo malo Como usted Que está leyendo Que quiere feliz Si eres feliz Y lograr todo lo que se propone Quizás a corto plazo Tenga un proyecto Que me va a cambiar De opinión Pero el Dota Me dio la chance De ser independiente Feliz Elegir por lo mismo Y que quiero decir Lo veo ahora Bye bye Juego fans Y a seguir intentando Cueste la que cueste Por último Una fortita De lo mejor en el momento Que la suerte De vivir Haciendo este juego De mierda Oh papita Huevo Fuentes Causa Ay fuentes Ahora siento triste Fuentes Mano Fuentes Loquito Espero a las mismas Que papi Te cojo Mejor equipo No mejor equipo No tanto O sea Puede ser que tenga Un mejor equipo Pero Perdón Encuentre un buen equipo En la manera correcta Y le vaya bien Huevo Porque puta Rapita es un brother Dedicado Que ha dejado todo Por el Dota Mano Dejar a tu familia Cuatro años Por este juego De mierda No tiene punto De comparación Huevo Que tiendan Esa mierda La familia Es lo más importante De la vida Huevo Y ese hombre Ha dejado a su familia Para jugar Esta nota De mierda ¿Qué chuchas Ganó jugando Este dote De mierda Plata La plata No da felicidad Ni mierda Puedo irme a robar Veinte teles Y estoy feliz Con la plata No da felicidad Ni mierda La plata Pero es la pasión Cuando tú dejas todo Por una pasión Eso es lo que vale La pasión